Hola, amores. Hoy voy a estar reaccionando a cuestiones típicas que nos pasan en el pelo en el verano y les voy a dar tips para que su pelo brille todo el día con sedal. Te regalo bebotear en la playa con el pelo todo duro después del mar. Bueno, esto se va a transformar en una clase de beboteo. Lo primero que tenés que hacer es, obviamente, usar la crema para peinar de sedal y el pelo te va a quedar increíble. Paso 2. Vas a buscar una pose. Yo trabajo mucho esta. Así para abajo. Sacás un poquito de boca. Y paso 3. Subirla a mejores amigos y que caiga quien tenga que caer. ¡Gracias!